José Carrera, edil de la comuna 6 de este distrito, manifiesta su preocupación por la incertidumbre que significa la ola invernal y por el represamiento de aguas en Pozo 7. Indica que tienen plenamente identificadas las causas que de nuevo inundan el asentamiento humano a la bendición de Dios. Es bastante preocupante la incertidumbre por la que pasamos día a día, ahorita que estamos con estas lluvias, con esta ola invernal, debido al gran represamiento del agua que se está presentando en el asentamiento humano, bendición de Dios y otros barrios aledaños. El edil muestra la forma como el agua llega a más de un metro de altura en las viviendas cada vez que llueve. Hasta el momento no vemos solución a esta problemática que se presenta. Tenemos plenamente identificadas las problemáticas que nos están aquejando en estos momentos. Sí, bien es cierto que se inundaba, el barrio se inundaba, pero ya debido a esta obra nos estamos inundando más, porque donde está el bus Colbert quedaba la capacidad, no da la capacidad de salida del agua. El llamado que hace este dirigente comunitario es a la alcaldía de Barranca Bermeja para que intervengan en estas obras que se adelantan en Pozo 7 y se supere la emergencia que allí se vive con ocasión de las lluvias.